Hola, mi nombre es Silda Córdoba y soy embajadora de la marca NutriLight y estoy en el Departamento de Innovación y Ciencias en las instalaciones de NutriLight en Buena Park, California. La fortaleza de NutriLight está en nuestra capacidad de brindarle a nuestros clientes lo mejor de la naturaleza a través de nuestra sólida innovación y ciencia. Y estamos muy emocionados de estar con Ivana Gómez, ella es una de nuestras ingenieras químicas. Y pues bueno, Ivana, hola, ¿cómo estás? Me gustaría por favor preguntarte qué es lo que haces aquí en NutriLight porque NutriLight es tan bueno. Nuestro equipo tiene miembros en seis países, más de 500 científicos, aproximadamente 200 títulos avanzados y más de 900 patentes. ¡Wow! Sí. Yo trabajo en el equipo de sostenimiento del negocio de nutrición. Nos aseguramos de que todos nuestros productos siguen los estándares y cumplen con todos los controles de calidad. Esto puede consistir en obtener nuevos ingredientes o experimentar con nuevos equipos para garantizar que siempre estemos brindando a nuestros clientes los mejores y más recientes productos de vanguardia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!